Dicho eso nada, personalidades, super natural, procesa mis actualidades Cuantas veces no me levanté, queriendo ser Bitcoin, en el espejo me miré Imitando gestos que, mi mente fotocopiaba de Biggie T Ya no era G, era una de source y los éxitos del MTV No requerí la clasura de análisis, mi creatividad sufrí una parálisis Mi personalidad se transformaba, a medida que pasaba el tiempo yo involucionaba Las fantasías copiaban, cegaban, pero afortunadamente los sueños no duran, se acaban Todo tiene un límite, un punto crítico, de mi corazón nació un asesino lírico Se crió y dio lo mejor de sí, y no se fue por la moda de llamarse asterisco punto en sí Así soy, así me mantengo, siempre te doy con esto porque esto es lo que tengo Sé de dónde vengo y hacia dónde voy, me parezco Edgar González porque eso es lo que soy Distorsionadas personalidades, super natural, procesa mis actualidades Y nunca trates de enfocar otra personalidad, no te sometas a los vicios de la sociedad Y se da, no hay mejor imagen que tu persona Así, las modas cambian y los sueños te abandonan Muchas veces me he sentido solo, arriesgando todo rumbo a lo perdido Casi sin motivo he visto echar en el olvido todo lo que he hecho a favor de él Entre tanto esfuerzo he puesto cuerpo, alma, corazón y mucho más que eso Pero, hay quien no agradece, hay quien me critica y ni siquiera me conoce Ya ni me recuerdo todas las veces que me han dicho no se puede No se puede, no, no se puede No esperes que me quede ahí sentado sin decir lo que me toca Mi voz no se limita a convivir en el silencio y no creo Que tenga que cambiar mis argumentos pa' lograr lo que deseo Yo me empleo a fondo sin tener que disfrazarme de lo ajeno Sé que puedo equivocarme pero a los errores no extremo Me recupero dando pasos firmes, siendo yo mismo sin facilismo Hecho por un lado pesimismo Hay un abismo que divide lo real de la mentira Muchos tratan de cruzarlo como alternativa Pero viviendo de apariencia no se le da esta vida Y nunca trates de enfocar otra personalidad No te sometas a los vicios de la sociedad No hay mejor imagen que tu persona Así, las modas cambian y los sueños te abandonan Nunca trates de enfocar otra personalidad No te sometas a los vicios de la sociedad Necedad, no hay mejor imagen que tu persona Así, las modas cambian y los sueños te abandonan Solo hace falta que definas quien eres Que decidas tu camino y lo que tienes Hay quienes mueren sin encontrar su verdad Dicha verdad que no es callarlo lejos Si no hay ante tus ojos ¿Por qué te quejas? Si como tú yo también tengo aspiraciones Como cualquiera he hecho lo correcto He cometido errores Y como ves, sigo aquí marcando tanto a favor de mi encomienda Y aunque no tenga nada, no soy de los que puedes, no ¿De qué te vale soñar con abundancia? Dime, que me demuestras y vives de apariencia Dime, que ganarías confiando en algo simple y pasajero Lo que creíste vino podría ser veneno, chama Confía en ti mismo y no te engañes como un tonto Que mejor andar despierto que dormir con mis tormentos Y nunca trates de enfocar otra personalidad No te sometas a los vicios de la sociedad Necedad, no hay mejor imagen que tu persona Así, las modas cambian y los sueños te abandonan Nunca trates de enfocar otra personalidad No te sometas a los vicios de la sociedad Necedad, no hay mejor imagen que tu persona Así, las modas cambian y los sueños te abandonan Así, el tiempo pasa y los sueños te abandonan Así, mujeres cambian y los sueños te abandonan Así, el mundo cambia y los sueños te abandonan Así de fácil, promesas te ilusionan Y los amigos traicionan Aprende, el doble filo y da el vitalicio Eres gente va quitando el piso de mediocridad L-A-F-A-B-R-I-K La fábrica La fábrica